El gran error de muchos hombres es pensar que tu mujer te necesita. Déjame aclararte algo. Tu mujer no te necesita. Una mujer anhela estar en la compañía de un hombre que la aprecia a ella. Recuerden que Adán fue el que tenía un vacío, porque Adán tenía algo que a él le faltaba, que Dios suplió en Eva. Lo que no comprendo el día de hoy es cómo en el mundo rechazamos la persona que Dios creó para nosotros. Las despreciamos, las tratamos como basura y escucha lo que pasa. Toda mujer tiene un límite. Todo tiene una fecha de caducidad. Toda mujer solamente puede aguantar hasta cierto punto y el día llega donde ella rompe interiormente en su alma y dice, ya no puedo. No es que no quiera, porque muchas de ellas trataron y trataron y se humillaron y se humillaron. Y después un día algo pasa en la mente de la mujer y ella dice, es que yo no te necesito. Es que mi vida es mejor sin ti que contigo. Y déjenme decirles desde ahorita, y esto es lo que mujeres me han dicho en consejería. Y esto así lo hizo Dios. Diferentes hormonas, diferentes necesidades. Un hombre necesita a una mujer físicamente. Una mujer dice, yo estoy bien sin un hombre. Yo no necesito a un hombre. Y hombres, paremos de decirle a las mujeres que ellas sin nosotros no son nada. Tú sin mí no eres nada. Oye, es que grosero. Perdonen, qué estupidez decir eso. No lo, no dije persona. Decir eso. ¿Por qué? Porque es decirle a Dios mismo que él no sabe o que sabía lo que estaba haciendo cuando él le creó a Eva para Adán. El tú rechazar a tu mujer es hacerle una afrenta a Dios. Dios creó a la mujer porque sabía que tú y yo teníamos ciertas necesidades. Pero paremos de tratarlas a ellas, perdonen, como basura, humillarlas, gritarles, ofenderlas, en vez de levantarte todas las mañanas, mirar a tu mujer y decir, gracias Dios por darme exactamente lo que yo necesitaba. Y hoy la voy a tratar a ella como la reina, como la princesa que ella es, porque tú sabías que yo estaba vacío sin ella y tú me diste exactamente lo que yo necesitaba. Porque tal vez ellas no nos necesiten, pero nosotros sí las necesitamos a ellas. Déjenme saber un comentario y compartan este video, por favor.